Hola a todos los seguidores de Evento Santa Marta, yo hoy me encuentro con un hijo de la casa, nada más y nada menos que Hélder Dayan Díaz, que hoy no nos viene a hablar tanto de música, pero sí de música, pero él ahora está en televisión y bueno, todo es una mezcolanza. Bienvenido, Hélder, a Evento Santa Marta. Gracias, Laure, a todos los televidentes de Evento Santa Marta, con mucho cariño, un abrazo fuerte para ustedes, bendiciones por mil, y sí, aquí estamos en nuestra mezcolanza, como dijiste tú. Así es, bueno, Hélder, háblanos de esta nueva faceta, de este nuevo reality que se viene para Telecaribe, Reality 8, cuéntanos, ¿de qué se trata? A ver, Reality 8, pues fue una idea que nació, obviamente, de mi compadre Rolando Ochoa y todo nuestro equipo de trabajo, para poder, en busca de apoyar los nuevos talentos, no solamente del vallenato, sino en cualquier género, se le hizo la propuesta al canal regional Telecaribe y nos las aceptó de tal manera de que realizamos un reality. ¿En qué consiste el reality? Hay una canción de nosotros que se llama Llámame Es Liz, grabada en nuestro último álbum discográfico, y queremos que por medio de esa canción, todos los cantantes, sea cantante de salsa, de vallenato, de merengue, de ranchera, de balada, de pop, de cualquier género, interpreten esta canción y al igual interpreten una canción propia, es una canción inédita, para mostrarse en este reality. Queremos fomentar la cultura, Rolando siempre se ha caracterizado por apoyar los nuevos talentos y las personas que tienen buen canto, y esta oportunidad va a ser algo más grande, pues porque Telecaribe está de por medio, y para nosotros es de gran alegría que Telecaribe haya aceptado esta propuesta. Bueno, para contarle a todos nuestros seguidores, ¿cuándo estaremos viendo ya en pantalla este reality, y qué va a hacer el elder en este reality? Bueno, yo voy a hacer las veces de jurado, igual que Rolando, vamos a tener ya tres jurados también categóricos, como el señor Jaime Jairo Martínez, el de Guillaume Llamo, Arlintol Cordero, un locutor reconocido de la ciudad de Barranquilla, y la gerente de los almacenes musical, Miche, que se vincula a este reality, haciendo parte también de la entrega de premios, van a ser tres ganadores, el último va a llevar un bono ganador de cuatro millones de pesos en instrumentos de la casa Miche, Miche Instrumentos. Entonces, los dos primeros lugares, pues, van a llevar lo que es la grabación y la producción de su canción, no la de la llama Medellín, sino la de la canción de ellos, totalmente gratis, todos los gastos pagos, producido y dirigido por Rolando Ochoa, y todo su equipo de músicos y su equipo de trabajo. Es decir, este reality se viene con todo, ¿no? Con todo, la idea es hacer una cosa muy buena, porque nosotros íbamos a empezar primero por redes sociales, más sin embargo, vuelvo y te digo, agradecemos a Telecaribe por tenernos en cuenta y aceptar esta propuesta, y ahora va a ser algo nacional, porque Telecaribe es el canal de todos. Bueno, eso sí es real, Telecaribe es el canal de todos. Bueno, y entonces, las personas que han participado, ¿ya tienen inscritos? ¿Cómo es la selección? ¿Cuántos llegan a la final? A ver, te comento, tú te puedes inscribir totalmente gratis en la página www.telecaribe.com O, en SlashReality8, ahí es fácil. Tú grabas un video de dos minutos cantando en tu género la canción Llámame Desliz. Llámame locura, llámame deseo, llámame Desliz, que yo te acepto eso. Llámame tu amante o tu amigo loco, como a ti te dé la gana, acepto todo. Esa es mi versión, Vallenato. Ya, entonces ustedes la graban en salsa, en merengue, en rachera, en la que más, en la que mejor lo hagan. Luego hacen una canción también de dos minutos, la propia, inédita, sea un cover, sea lo que sea, una canción de ustedes. Entonces, cogen, la montan en YouTube, en el canal de Telecaribe. Cuando entren a inscribirse, el link de YouTube lo copian y lo pegan en la página de Telecaribe para que así los jurados podamos ver su interpretación. Y de gran satisfacción para nosotros que para hacer la primera experiencia de un reality de tal manera, ya llevamos más de 470 videos seleccionados. Seleccionados. ¿Qué van a pasar con estos 470 videos que aspiramos que sean más? Van a pasar por un filtro de los jurados que se va a ver todos los días en el canal Telecaribe, en el programa Hoy es el Día. Ahí estarán los tres jurados, más el de Ardayán y Rolando Ochoa, escogiendo este sí, este no. Y los viernes, se llevará todos los viernes al programa, una persona, uno de los escogidos para que canten vivo. Y así vamos, es un concurso muy bonito. Enredadito, pero bonito. No, 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 va a estar súper chévere, lo vamos a poder ver entonces los lunes y viernes, por hoy es el día. Toda la semana, toda la semana vamos a estar en eliminatoria. Y el viernes, toda la semana se van a sacar seis eliminados, seis escogidos para que canten en los viernes. Entonces, al final de un mes van a sacar los tres ganadores, que como te dije, los dos primeros puestos son la grabación de la canción que ellos consideren, producida y todo por Hélder Dayán y Rolando Ochoa, gastos pagos. Y el último puesto sigue el bono de cuatro millones. No, pero este reality está con todo, Hélder, de verdad que es un muy buen inicio que ustedes pues empiecen acá. Y además, como lo decías tú, Telecaribe es nuestro canal. Y que además, con todo este nuevo tema de la televisión, se puede ver en todas partes del mundo. Es decir, que van a tener toda la acogida. Y me parece espectacular, de verdad que te felicito. No, con mucho gusto quisimos venir aquí a Santa Marta, una ciudad que me apoyó tanto a mí, que me sigue apoyando, para venir a rescatar los talentos de esta tierra. Y por qué no, que el ganador salga de aquí, de Santa Marta, Dios mediante. Eso sería lo ideal, un zamario ahí ya grabando su disco, algo súper espectacular. Por último, Hélder, cuéntanos, ¿en qué estás? ¿En qué andas? ¿Dónde cantando? Me dijeron que estabas un poquito enfermo, no sé, por ahí escuché. Este, ya me recuperé, gracias a Dios, hace un mes me operé de la vesícula. Me salieron cálculos en este órgano y pues me tocó retirármelo. De verdad que ya estamos bien, por decirlo así. Gracias a mi Dios, pues el que está un poco indispuesto es mi compadre Rolando Ochoa, que tuvo, debido a su sobrepeso, pues un problema en la columna. Entonces le tocó tener una cirugía de urgencia. En el mes de septiembre les tengo aquí el dato en exclusivo. Vuelvo con Luis Guillermo de la Ochoa, mi compañero de siempre. Y vamos a cumplir los compromisos que se han pactado para este mes, ya que Rolando está en incapacidad. La noticia la tenemos nosotros. El de Dayán entonces retoma con el de siempre. Luis Guillermo, el que nunca se ha ido. ¿Y eso cómo será? ¿Vienen presentaciones entonces? Claro que sí, tenemos todo el mes de septiembre aproximadamente como unas 15 presentaciones. Y esto, vuelvo y te digo, viene a ser el, por decirlo como dicen, el tape a Rolando, debido a que se encuentra incapacitado para tocar y hacer esfuerzos en la tarifa. Bueno, finalmente, Hélder, invitación a todos nuestros seguidores y lectores, para que no se pierdan el inicio de este Reality 8 que se va a estar presentando en Telecaribe. Claro que sí, el 7 de septiembre inicia el primer capítulo a partir de las 8 a 10 y 30 de la mañana en el programa Hoy es el Día, Reality 8. No te lo pierdas, ya sabes, te lo dice el de Dayán Díaz. Ya saben, seguidores entonces de Eventos Santa Marta, a no perderse este gran Reality 8 que se va a estar presentando en su canal Telecaribe. ¡Gracias!